¿Qué es el profesor de la Universidad de Madrid? Pues yo con el profesor he estado muy a gusto, nos ha enseñado genial y no sé, como uno más, como si fuera un compañero más. Y eso ha estado genial y una atención muy personalizada. Yo recomendaría a la escuela a cualquier persona que esté interesada en este mundo y que sus ideas y su creatividad le empujen a hacer algo así. Lightbox es un buen sitio para estudiar y para aprender sobre esto. Lightbox ha conseguido superar mis expectativas. Lightbox